¿Qué onda vetos? Bueno gente, en este video de Vlogs Frutas vamos a estar siguiendo Katakuri. Me voy a poner su outfit, me voy a comer la dough y vamos a cagar a piñas a gente. Rompí la mesa boludo. Así que no tengo nada más que decir, solo que espero que disfruten del video. Ya saben que los quiero, los adoro, los amo. Muy bien, ya estamos adentro del jueguito, ya estamos adentro del Vlogs Frutas boludo, como siempre. Entonces, como dije en la intro, vamos a convertirnos en Katakuri y vamos a cagar a piñas a gente boludo. Pero, antes de arrancar, vamos a tirar fruta de random boludo. ¿Por qué? Porque hace rato no hago esto y siempre me daba suerte grabar y tirar fruta de random. Así que lo vamos a hacer boludo, ojalá que me salga una buena chota, no me salió nada. Bueno, no me puedo quejar, una magma god boludo, magma god. Está mejor que me salga eso antes que otra mierda. Y bueno, entonces hay que cambiarnos la ropa, obviamente Katakuri no va así boludo, no, no, no. ¿Qué hace esta mini short 1? Nada que ver, no pega para nada. Así que nos suicidamos, me morí. Y ya somos Katakuri. Sí, nomás me puse la remera y el pantalón, pero bueno, igual cuenta. Bueno, ahora vamos a ponernos de accesorio, obviamente, obviamente, la bufanda pálida boludo. Ya sé que no nos da tantas mejoras, solamente un esquive y más distancia para ver. Pero igual, hacha boludo y obviamente queda god. Bueno, ahora lo más importante boludo, no vamos a comer la dough. Bueno, no la vamos a comer porque la tenemos perma por suerte, fruta de mía. Y acá tenemos la dough boludo. Ya tengo maestría máxima boludo porque no me acuerdo cuándo la subí a maestría a 600, la verdad, ni puta idea. Pero bueno, la tenemos a maestría a 600. Nos ahorra un buen laburo de farmeo. Ahora, obviamente, vamos a equiparnos. ¿Dónde verga está boludo? Me perdí. Acá está boludo, el triente, el triente. Obviamente boludo, obviamente el triente lo vamos a tener que equipar boludo. Bien, yo creo que ya estamos listos boludo, ya está. Estamos completitos boludo, estamos facha la verdad. Vamos a cambiar el color del hacky. Vamos a poner rojito porque me gusta el color rojito. Dito, ya está, facha boludo. Bien, ya estoy adentro de un server público y esta vez no voy a buscar hacer PVP boludo. No, voy a ir a matar directamente gente en la isla esa, allá en la isla de Carmelo boludo. Voy a ir con mi donut. Voy girando en el agua, tucson. Ok, gente, resulta que no estaba grabando, pero mejor la verdad que no haya grabado eso porque me comí una buena verga. O sea, me cago a palo el de 4 millones de boosts. Ok, acá me metí un server y acá hay mucha gente boludo. Hay mucha gente acá. No sé qué están haciendo, si están afekadas, si son cheaters o qué onda. Hola panas. ¿Vale va? Ah, ignoremos eso, por favor. Ignoremos eso. Ok, acá hay otro boludo, acá hay otro. A ver si este tiene PVP activado. ¡Pumá! Ok, este tiene PVP activado. Perfecto boludo, perfecto. Ignoremos a los que están ahí arriba. Vení, vení. No, no. Todos corren. A ver, loco. Ahora sí, por favor. Uno, uno solo, bien. Ahí está, bien. Este tiene PVP activado. Perfecto boludo. Está afekada. Movete, capo. Vení, vamos, peleamos, peleamos. Vení, vení, vení. Uh, pasé largo boludo. No, agarré un NPC. Ah, este es el catacurio más triste que vivir en mi vida boludo. No puede ser. Vení, pumá. Tuki, 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 tuki. Lo chupamos. Lo hacemos así. Lo hacemos esto. Le re porque soy malísimo. Uh, me cago a pala. Pará, compa, pará. ¿Qué onda? Lo agarro. Toma. Pumba. Le hacemos ahí a la zeta. Dios, está re... ¿Qué le pasa al Buda este, boludo? Es re triste, boludo. Bueno, Buda. Te voy a matar, boludo, pero... Me lleva a que yo intenté darte una chance, pero estás medio buggeado. Estás re buggeado. Lo mató un NPC, boludo. Y a mí también. Bueno, boludo, ¿puedo encontrar un server donde haya gente para pelear? Por favor, boludo. Mirá, acá hay dos chabones, boludo. Los dos contra mí. Los dos contra mí. Dale, dale, dale. Los dos contra mí. Toma. Puta madre, no tiene el PP activado. Ah, sí tiene el PP activado. No dije nada. Dale, vení. No, no te vaya. Me quiero pegar un tigre. A ver, loco. Ahora sí, me hicieron re calentar, boludo. Voy a matar a todos, a todos, boludo. No se me va a escapar nadie. Ya está, boludo. Katakuri se enojó. Katakuri se enojó. Dale, dale, dale. Toma. Vení para abajo. Vos también. Vení, vení. Buda, mucho Buda, mucho Buda. Anda para el agua. Anda para el agua. Eso. Bien para el agua. Bien para el agua, capo. Bien para el agua. No, vení. No corras, no corras. Vos no te vas a escapar. Vos no te vas a escapar. No te vas a escapar, loco. Vení. Yo subí más rápido. Bien, te atropello. Vení, vení, vení. Puma. Voy a terminar muriendo por el agua. Voy a terminar muriendo por el agua. Vení, vení, cagón. No. Buda de mierda, no. Toma. A él no le hace nada el agua, pero a mí sí. Tengo que pisar césped, boludo. Vení. Toma, a puño limpio, loco. Dale, dale. ¿Qué onda? Soy Katakuri y me gusta el pene. No, para. Así no era Katakuri. Toma. No hacemos un combo. No, pero no corras, por favor. Quiero pelear. Quiero cagarme atrompada con alguien, boludo. Seas quien seas. Toma. Ah, morite. Encima va re la guiado este cero de mierda. Vení. Cagón. No. Me voy a morir. Ahí está, boludo. Me supereció. Odio mucho este juego, boludo. Vení, gil. Vení, gil. Dale, dale. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Ahora sí, ahora sí. No, pero no corras, boludo. Por favor. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Lo voy a buscar como se fue a mi casa. Lo voy a buscar como se fue a mi maldita casa, boludo. Esta es mi casa, loco. Voy a tener que respetar. No, se fue al portal de Katakuri. Bueno, lo voy a matar acá, boludo. ¿Cuál es? Lo voy a matar acá, boludo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale, Katakuri contra Katakuri, boludo. Vení. Vení. Eso, 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 eso. Pumba. Puma, vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Te vas a morir, Buda. De mierda. Soy Katakuri. Se murió. No, no se murió. Eh. Un cheater. Amiga, había un cheater acá, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda el cheater este, boludo? Puma. ¿Qué hace más? Es que lo cheater, es que lo cheater. Dale, dale, el que lo cheater. Es que lo cheater, boludo. Es que lo cheater, dale, dale. ¿Cuál hay? Pumba. Es que lo cheater. Dale, dale, dale. Es que lo cheater. Pumba, agarraba una algoda. Agarraba una algoda. Pumba. ¿Por qué no la agarra? No entiendo, boludo. Pumba, se la repuse. Pumba, pumba. Lo agarro, 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 lo agarro. Ay, pumba. A los dos, a los dos. No me cae una. Pumba. Focus al Buda. Focus al Buda. Lo mato de vuelta. Dios, qué la... ¿Qué puede ser, boludo? Respeta, cabrón. Respeta, cabrón. No. No, no. Corra. Vení para acá. Al fin lo pude matar. Después de tres años, boludo. Al fe, al fe. Miralo, el cheater de mier... Lo quiero matarlo, quiero matarlo, quiero matar, boludo. Lo quiero matar. Miralo, el sucio de mierda. Miralo, bajá, cabrón. Esta es mi casa y yo la protejo. Chil de mierda. Acá hay otro Buda y otro chabón ahí, boludo. Vamos a sacar la opinión. Yo sé que soy medio gedo y medio pesado, boludo. Pero, bueno, la gracia, boludo, la gracia. Buda, decimos que vos tenés el perfectivado. Sí, tiene el perfectivado. Vamos, Buda. Disculpame, Buda. Sé que soy un asqueroso y te ataco a sangre fría, pero... Lo siento. Igual estás re duro, hijo de puta. No te bajo nada. Uy, qué lagueado que va este server. Che, me están metiendo en servidores muy lagueados. No, no corras. No, no corras. No, no. Otro runner no. Otro runner no. Vamos a pelear, vamos a pelear. Sos Buda. Oh, me la repuso el Buda. ¿Qué onda? Oh, no. El Buda me va a matar. No, 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 no. Hola. Creo que el Buda también está medio lagueado, boludo. Ah, y tiene la shark, boludo. No, no lo bajo más a este. No, no lo bajo más a este. Vamos, y le saqué nada. Le chupé la pija prácticamente, boludo. Porque no le hice nada. Vení, vení, vení. Vení. Lo agarré. No sé dónde está. Hasta allá. Ahí está. ¿Sabes qué? Con la raza de cuatro te mato, boludo. Te hago mierda. No me interesa, no me interesa. No, me canceló el ataque. No puede ser, boludo. Vení, vení. Buda de mierda. No, al agua no. No, al agua no. Al agua no. Que soy de ataque. No me puedo bañar. Pero dejá de correr. Sos un Buda. Por favor, boludo. No me la erro la B. Porque soy un pete de mierda. Yo también, boludo. Me merezco que me maten. Me caguen a compada. Que me hagan de todo, boludo. Tomá. Ahí tenés. Tomá mi combo. Gil de mierda. Tomá. Tomá. Al fin. Odio a los Budas que corren, boludo. Los odio. A ver, luego. Último server en donde hay que defender nuestro territorio. Che, va muy ligado, boludo. Me están metiendo a servidores no sé con qué ping. No, pero posta. Me están metiendo a servidores muy ligados, boludo. No hay chance. Otro Buda, boludo. Ah, este correrá, boludo. Lo vamos a matar a sangre fría, boludo. En ciudadano tiene PP. No. Encontro a otro Buda. Pumba. A ver si esto es en la banca. Le hacemos ahí un combo. Ah, se suicid... Ah, po. Pumba, loco. Ve un tipo aquí, ve un tipo. Pumba. Ay, soy malísimo, por Dios. Pumba, 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 pumba. Pobre tipo, boludo. Estaba re de pana. Nosotros venimos acá a romperle las pelotas. Porque somos una mierda de personas. Me siento mal matando a gente, la verdad. Pero bueno. No, están matando a Big Mom. Hay que defenderla, boludo. Así te lo hacemos mierda, boludo. Lo hacemos mierda por pegarla a la Big Mom. Hola, loco. ¿Qué le pegas a Big Mom, eh? ¿Qué le pegas, loco? ¿Qué le pegas? ¿Qué le pegas, loco? ¿Qué le pegas a Big Mom, eh? No, no, no. Para, perdón, Big Mom, perdón. Yo quería pegarla... ¡Uh, me regarcharon! Toma. Lo hice mierda. No, Big Mom. Cuídate. Acá hay otro con Buda. ¿Qué onda, Krasi? Perdón, Krasi. Pero te tengo que matar aunque tengas Buda. Pumba, compadre. Pumba, disculpa, 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 disculpa. Ahí, pumba. ¡Uh, qué layado! ¡Uh, va re layado esto! ¡Uh, va mal layado! ¡Uh, va re contra layado! ¡Va re contra layado! ¡Uh, uh, va re bien el cerro, por suerte! ¡Ah, bueno! Bueno, igual yo también soy malísimo. Estoy errando todo, pero... Eso fue re triste. Lo mataron los NPC, boludo. Igual, increíblemente, haciendo esto, conseguimos bastante bounty dentro de todo, boludo. Tenía un bounty más bajo todavía. O sea, no conseguí tanto, pero sí conseguí tanto, ¿entendés? ¡Uh, pensé que me iba a venir a pegar, boludo! Ya me estaba por dar vuelta y quedarlo trompada. Pero bueno, yo creo que defendí mi territorio bastante mal, la verdad. Pero bueno, muy opelado, boludo. Qué fácil que es combiar con esta fruta. No, no tiene sentido, boludo. Es muy fácil hacer como esta puta fruta. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben que los quiero una banda. Yo me despido. Adiós. ¡Dejá de hacerte la paja! ¡No! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina